Desde Caracas, Venezuela, cuna de Libertadores, cuna de Bolívar y de Chávez, damos un saludo, un fuerte abrazo a los compañeros y compañeras de Cártago Televisión que desde la Patagonia vienen, hacen una labor de pueblo, una labor de batalla ideológica, una labor por la descolonización de nuestros pueblos, dando el mensaje de las luchas populares, no solo de Argentina, sino de todo el mundo, en solidaridad por la lucha por una sola patria grande, por una sola nación de todos los pueblos, de todos los pobres y de la clase trabajadora del mundo que pelean día a día por un mundo mejor. Vaya nuestro saludo a los compañeros Cártago de Cártago TV que día a día ponen su contribución en esta batalla global contra el imperialismo y contra el capitalismo. Chávez vive.